Música Cuántas llamas, cuántas pedís Que te lleve algo de mí Todo algo que yo aprendí Yo llevo esto para ti No sé bien qué hacer Cuando me pedís volver Es que ya no volveré Pues yo nunca me haré creer Y sé que ya desde allá No te puedo respirar Vértigo horizontal Reina más de mi soledad Estás en cada una de mis canciones En mis fracasos En mis amores Es que todo se aclara Un poco más Cuando vuelvo a caminar Por tus verdades Por tus verdades Estás en cada una de mis canciones Y yo te vi De cerca Y te voy a conocer Que hace un tiempo Ahí nomás Ahí nomás Vos me querías Mucho más Y sé que ya desde allá No te puedo respirar No te puedo respirar No te puedo respirar Vértigo horizontal Reina más de mi soledad Reina más de mi soledad Que estás en cada una de mis canciones En mis fracasos En mis temores Es que todo se aclara Un poco más Cuando vuelvo a caminar Por tus verdades Por tus verdades Por tus verdades Muchas gracias Yo vengo de un pueblo del sur de Córdoba